Roque Santa Cruz, Internacional con Paraguay. Roque, ¿cómo ha ido la primera parte? La verdad que el Ronda ha plantado cara, ¿no? Bueno, sí, estamos haciendo un partido entretenido, disfrutando del partido y ya el último antes de irnos acá a descansar. ¿Te ha parecido el ambiente que os habéis encontrado en una provincia diferente a Sevilla, en Málaga y en un municipio como Ronda? Bueno, es siempre lindo ver los fans que están un poco más alejados de Sevilla, así que compartiendo con la gente es siempre muy agradable. Se va a ver que viene mucha gente de aquí, de los alrededores y bueno, esperemos que les guste el partido. Creo que va a pasar la próxima temporada, porque hay muchas dudas sobre tu continuidad en el Betis 1. Bueno, vamos a ver, ya habrá tiempo de ver durante las vacaciones. Tu voluntad es que darte desde luego, ¿no? Sí, desde luego. Esperemos que así sea, gracias por atendernos. Bueno Nelson, despedida la temporada, visita a Ronda, primera visita en la historia del Real Betis Balompié, ¿cómo te has encontrado? Ah, la verdad, muy a gusto, contento por venir a un pueblo donde se ve que tienen muchos véticos, con mucha satisfacción que tienen aquí. Ahora toca descansar para preparar la próxima temporada. ¿Te ha sorprendido encontrarte tantos véticos en Ronda, siendo de algún pueblo de la provincia de Málaga, con un equipo en Champions y demás? No, la verdad que no, porque desde los cuatro años en el Betis, siempre donde fui, siempre he visto un montón de aficionados del Betis. Sí, sinónimo que el club es grande, tiene mucha afición y es de estar contento de poder pertenecer a un equipo como el Betis. Nelson, ahora descansar, pero con el ojo puesto en la Eurocopa también, ¿no? Hombre, claro. A ver, a ver. Estoy ansioso para ver a mis compañeros ahí, a disfrutar de esta grande competición y con la ilusión de ver Portugal hacer una buena temporada. Supongo que con ganas de seguir en el Real Betis para la próxima campaña, ¿no? Con un proyecto otra vez ambicioso. Claro, por supuesto. Estoy contento, estoy contento porque el año pasado estuvo fuera y cuando regresé, regresé y he visto que el club ha cambiado muchas cosas. El club está mucho más profesional, con muchas condiciones para un futbolista crecer y estoy satisfecho y claro que me voy a preparar bien en la pretemporada porque quiero hacer una buena temporada aquí viene, aquí en el Betis, porque va a ser un año importante para mí. Y ya la última pregunta, no te regalamos más tiempo, Nelson. Ha sido un año muy complicado para ti. Primero no entrabas en los planes de PPM, luego momentos como la muerte de tu padre. ¿Has sido capaz de superarlos, de hacerte con un puesto en el once inicial del Real Betis y de disfrutarlo bastante mal? Sí, claro. Fue un método muy turbulento para mí. Tuvo muchos problemas, problemas psicológicos, problemas físicos, donde me ha afectado bastante, pero una vez más de prueba a mí mismo, de lo que soy capaz, de lo fuerte que yo soy, de lo que puedo soportar. Así que voy más que nunca más fuerte para enfrentar lo que puedo definir. Así que estoy muy, muy confiante para el futuro. Mucha suerte en la vida y en el Betis. Gracias, un abrazo. Bueno, pues Rafael Gordillo, ¿qué le ha parecido el ambiente en Ronda, el recibimiento, el ambiente definitivo? Muy bien, la verdad que muy bien, muchísima gente, muchos chavales, muchos béticos. ¿Se lo esperaba? Sí, normalmente donde vamos, a los sitios que vamos siempre, hay muchísima gente, ¿no? Y en Ronda, ya hablando con Manolo y eso, pues, no se había venido nunca aquí y esperábamos que hubiera gente, ¿no? Qué raro, ¿no? Que el Betis no haya estado nunca aquí, habiendo tanta afición. Cosas que pasan, que no te puedes imaginar qué puede pasar, no lo sé, la verdad. Yo llevo mucho tiempo y me llevo mucho tiempo jugando en el Betis. Y no hemos estado por aquí, la verdad, no sé por qué, pero no hemos estado. O no lo han pedido, o no se ha podido, no lo sé, la verdad que no lo sé. Bueno, están de vacaciones, vaya año han hecho ustedes, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un año sufrido, lo que pasa es que hemos terminado tres jornadas antes de terminar la liga, quedándonos en primera, manteniéndonos, y después poniéndonos un poquito la guinda al pastel, los finales, Sevilla-Betis, los derbis, que se ganó y el partido del Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que quedarte en primera división y ganándose dos partidos ha sido mucho mejor, ¿no? La verdad que los chavales se lo han merecido. Siempre ha sido muy importante el Real Betis Balompié, el ámbito social, muchísimas peñas en Cataluña, en todos los puntos de Andalucía. Algo está cambiando en este Betis, se están fomentando los viajes al extranjero, generar ingresos, como en el caso de China, como el año pasado a Gales. Pero también se está cuidando la cercanía, los pueblos como Ronda, como Rota, como Algeciras o como Marbella. Sí, bueno, todo depende de cómo terminemos el año. Sí, es verdad que tenemos solicitudes de otros equipos, de otras entidades, que también hay muchas que tienen y pasan apuros por la categoría. Y entonces vamos a intentar todos los años de jugar los cuatro o cinco, cuando diga el míster, si es entre medio de la liga o si al final, como en estos cuatro partidos, ¿no? Intentaremos de ayudar a los equipos y a las entidades, porque se lo merecen también. Hoy ha sido un día grande, ya no solo por el fútbol, también, para el Club Deportivo Ronda. Han firmado ustedes con el Club Deportivo Ronda un convenio, donde, bueno, pues los futbolistas tienen que tener, los de aquí, digo, una motivación extra, gracias también a ese acuerdo que se ha firmado hoy. Sí, bueno, nosotros los piden también y aparte nos interesa también, ¿no? Porque a ellos, a los chavales que salen de aquí, si no tienen otro camino, pues, bueno, algún chaval que salga bien, que tenga posibilidades, porque tenga cualidades, pues, bueno, puede tener esa oportunidad con ese convenio de estar jugando en el Betis, ¿no? Enhorabuena por el año. Muchas gracias a ustedes. Pues la verdad es que ha sido un ambiente estupendo, muchísimos rondellos y rondellas que hoy hemos disfrutado de este partido. Agradecer a Manolo Charri que haya organizado este gran encuentro, al Club Deportivo Ronda y a los jóvenes que juegan en nuestra ciudad, porque ha sido un gran encuentro, al Betis que ha venido y ha compartido con nosotros una jornada estupenda. Y, bueno, lo importante es que lo hemos pasado bien, que la afición ha disfrutado y que hemos tenido, además, en la inauguración del alumbrado de la ciudad deportiva. Yo creo que se han desbordado todas las previsiones de afluencia a este estadio, ¿no? Porque se inauguraba el segundo graderío, la iluminación, la visita de un equipo de primera división, pero esperaba tanta gente. Bueno, se han superado las expectativas, porque realmente cuando venía entrando a las ocho y media, quedaba aún media hora, el ambiente era impresionante, estaba todo a tope, todas las gradas completas, muchísimas personas de pie, así que ha sido todo un éxito y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, que de eso se trataba, de disfrutar. Esto anima, ¿no?, a organizar este tipo de partidos, ¿verdad? Me anima, porque yo creo que Ronda tiene un buen ambiente. Es verdad que cualquier evento deportivo que se hace en nuestra ciudad, pues atrae y los rondeños nos volcamos y eso es importante para saber que en próximas ediciones y en próximos años podremos hacerlo. Es una temporada larga, con muchas trampas de por medio, normal, una liga que te exige mucho y bueno, pues gracias a Dios terminamos bien y ahora ya a pensar en el futuro, ¿no? Acercando al aficionado también, ¿no?, al club. Sí, yo creo que es importante salir de Sevilla, muchos véticos fueron de Sevilla y bueno, pues era la primera vez que veníamos aquí, encantados del recibimiento, la gente es fenomenal y bueno, espero que se hayan divertido. A descansar y a pensar que el año que viene, bueno, pues todo empieza de nuevo, ¿verdad? Sí, no, eso yo creo que también es lo bueno, ¿no? En lo que pasó ayer es historia y ahora ya hay que pensar en mañana y todos los equipos partiremos de cero, nueva temporada, nuevos retos, nuevas ilusiones y ojalá para nosotros termine igual, ¿no? La última, el objetivo, debe ser para este Betis siempre la permanencia, ¿no? Hombre, de momento sí, de momento nosotros tenemos un problema que creo que es público, no es un equipo que podamos en lo económico competir con muchos, pero tenemos mucha ilusión y fe en el trabajo y espero que al final pues todo salga bien. Enhorabuena por el año. Muchas gracias, me vale.